En las próximas horas dos acontecimientos muy importantes. Primero, el primero de mayo, Día del Trabajador, se conmemora en Argentina, es feriado, pero también en el Congreso de la Nación se está debatiendo la ley base y las reformas laborales que plantea el gobierno del presidente Javier Milay. Reforma laboral que ha traído mucha discusión e incluso un pronunciamiento en las últimas horas de la CGT del Valle del Chubut, en oposición a ciertas modificaciones a algunos de los artículos. Y también se habla mucho de la industria del juicio. ¿Qué es la industria del juicio? Tomamos contacto con Paulo Koenig, juez laboral del Tribunal Laboral Nº 2 de Trelew, que está en contacto con nosotros. Paulo, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a ver, para el vecino que nos está viendo, nos está escuchando. ¿A qué se le dice industria del juicio? Para entender qué es lo que quieren combatir de alguna manera. Claro. Sí, es así como vos decís. Yo creo que hace varias películas que se inocula o se pretende imponer, digamos a la opinión pública, que existe una industria del juicio laboral. esto, digamos, en todos los medios y de manera permanente. Inclusive se dice que esa es la razón por la cual hay escasez de trabajo, que los empleadores no contratan personas. Bueno, la realidad es que esa industria del juicio laboral es inexistente. Digo, ¿por qué afirmo eso? En primer lugar, porque lo cierto es que todas las estadísticas dicen que hay una cantidad de personas no registradas, trabajadores y trabajadoras no registradas, que supera el 50%. Es decir, la realidad que serían millones y millones los juicios laborales que tendrían que existir, si efectivamente existiera una industria del juicio. Digo, si se quiere, yo diría que lo que existe es una industria del incumplimiento, porque ese trabajador tiene todo el derecho de iniciar un proceso a los fines de que se lo registre correctamente. Claro. Y eso, naturalmente, ustedes saben bien que no existe. Digo, el trabajador ante esos incumplimientos, ¿qué es lo que hace? Y sigue trabajando, porque sabe que si el reclamo y se inicia un juicio, la que tendría derecho, lo más probable es que sea despedido. Y el trabajador no le interesa el juicio. A ningún trabajador le interesa ir a ver a un abogado, dedicarse a mandar cartas documentos, contestarlas. Sufrir la tensión, que significa un proceso, la incertidumbre, que significa un juicio. A ningún trabajador ni trabajadora eso le interesa. Lo que quiere el trabajador y trabajadora es tener trabajador. Y en todo caso, que se compren con los derechos que le asisten. Claro, lo que planteas no es, no hay una industria del juicio, porque si no, no habría un 50% de gente en negro, como se dice en lo vulgar. Ahora también, lo que se dice es, bueno, hay un 50% de trabajadores en negro porque las leyes no están adecuadas como para que se contrate a esa mano de obra. ¿Qué le decís a eso? No, obviamente que no es una cuestión de si el sistema productivo funciona o no funciona. A ver, con las mismas leyes que están actualmente, hubo, digamos, hace unos años, hubo el máximo de ocupación de la clase trabajadora. No es una cuestión de leyes. Es más, cuando se flexibilizó el contrato laboral en la década del 90, y se crearon contratos que se llamaban basura, porque en realidad no se defendían los derechos de los trabajadores, se hacían pasantías que eran falsas y que no eran tales, se admitían contratos flexibilizados, sin obligaciones durante un tiempo por parte de los empleadores. Bueno, durante toda esa época, la desocupación llegó al 25%. Es decir, no dependen de las leyes, no dependen de que las leyes sean más flexibles, que las leyes traigan menos obligaciones para los empleadores. En absoluto, es otra la cuestión. Las leyes no modifican la realidad. La realidad es que si al empleador, al empresario, no le conviene producir, o no le conviene producir más cantidad, no lo hace, pero más allá de las leyes, deja de hacerlo. Y produce más cuando puede vender más, cuando hay mayor capacidad adquisitiva por parte de las personas. Sí, es una cuestión más del movimiento económico que de las leyes. Claro, exacto. ¿Has tenido acceso? ¿Has leído, a lo mejor, como hemos leído todo respecto a las reformas que están planteándose desde el Gobierno Nacional, en la cuestión del aspecto laboral, en esta llamada ley base? Seguramente has tenido acceso. ¿Has leído? ¿Qué es lo que ves en estos cambios? Bueno, está bien lo que me preguntas, unido a lo anterior. Digo, se utiliza esta frase de la existencia de una industria del juicio para imponer normas, tratar de imponer normas, en muchos casos inconstitucionales, que lo que hacen es quitar derechos que ya están reconocidos por las leyes y que inclusive derivan de la propia Constitución Nacional en su artículo 14bis. Yo lo que aseguro es que va a suceder lo mismo que ocurrió en la década del 90. Los trabajadores y trabajadoras van a perder derechos y no va a ocurrir que aumente el grado de compasión. Va a ocurrir eso. La primera razón para que eso lo corra es porque, aparte, se está viendo que el proceso productivo en la Argentina no está muy bien, digamos, cierran empresas, hay suspensiones de trabajadores, acá mismo en la provincia esto ocurre, y se adelantan vacaciones. Y bueno, pero yo espero estar equivocando. Más allá de que si se sancionan o no se sancionan las leyes. A ver, Cristian, lo cierto es que cuando hay un juicio se reclama por la existencia de un incumplimiento del empleado. Digo, el empleador, digamos, ya lo contrató al trabajador. El trabajador está trabajando, la trabajadora está trabajando. Claro. Y en esa relación laboral pasó algo que hace que vayamos a un juicio, precisamente. Exacto. Efectivamente. Efectivamente. Insisto. Es una porción muy pequeña de las planillas de las empresas los que inician el juicio. Y vuelvo a repetir. Y en todo caso, es con incumplimientos del empleador. Y te agrego algo más para que quede claro que no hay una industria de discusión. Hay demandas que inician los trabajadores y trabajadoras que son rechazadas. porque no pueden probar lo que ellos invocan. Porque está un poco muy fácil probar por parte del trabajador porque es difícil conseguir testigos. Porque los trabajadores que continúan trabajando, la verdad es que no quieren salir de testigo. Aunque sepan del incumplimiento, prefieren no venir a tener claras. Y eso lo vemos todos los días. Eso es así. Y en cuanto a esta norma que se pretende sancionar, digo que es grave. Si te recomiendo a alguno de los atletas. ¿Por qué? Sí, por favor. A ver. Yo creo que se busca que ante esos incumplimientos no se paga la indemnización. Así de sencillo. Que se pueda incumplir sin pagar la indemnización. Es decir, me parece que no corresponde. Cualquier ciudadano argentino sabe que se incumple con la ley y hay alguna sanción. Y si el incumplimiento es muy grave, como por ejemplo no registrar al trabajador, que eso es pretender quitarle todos los derechos, y si es muy grave, la sanción también tiene que ser grave. Debemos aceptar que cumplir con la ley laboral es importante. Cumplir con la ley laboral es algo que los ciudadanos y ciudadanas argentinas debemos hacer, como cumplir con cualquier otra ley. No es que la ley laboral tiene menos importancia. Al contrario, hay un compromiso social. El trabajador y trabajadora lo que están haciendo es otorgar su fuerza de trabajo para darle al empleador una ganancia. Hay, digamos, una actividad que no puede realizar el empleador porque no tiene tantas manos, ni tanto tiempo, ni tantos cuerpos. y entonces el trabajo lo hace otra persona y él obtiene la ganancia. Y es correcto que sea así en este sistema en donde estamos viviendo. Pero ahora, ¿qué se intenta? Que en vez de pagarle una indemnización, si echa un trabajador, en vez de, digamos, de tener que soportar ese perjuicio, digamos, de tener que desembolsar dinero, no lo haga. Y sencillamente el trabajador se cobre de un fondo que es el sistema que tienen, que también creo que es inconstitucional, que tienen los trabajadores de la construcción. Entonces, al empleador, si se acepta esto, no le ocasionaría ningún perjuicio despedir a un trabajador. Lo podría hacer cuando se le dé la gana. Entonces, digo, ¿dónde está la protección contra el despido arbitrario que establece el artículo 14b de la Constitución Nacional desde hace 60, 70 años? No hay protección. Pablo, mencionabas recién el fondo que tiene la UOCRA y que precisamente eso fue lo que el propio presidente Javier Milei en sus discursos dijo, vamos a confluir algo así. Para que el vecino lo entienda, ¿de qué se trata ese fondo que tiene la UOCRA y que podría ser lo que se sancionaría de aprobarse esta ley? Sí, bueno, justamente se va formando con pagos que realiza el empleador que naturalmente le trae el salario, deja de pagarle al trabajador determinada cantidad de sum y la deposita. Y en el momento en que el empleador por cualquier razón quiere despedir al empleado lo hace y no le cuesta nada. No le cuesta absolutamente nada. Es decir, es un sistema por el cual el trabajador y la trabajadora pierden cualquier protección. E insisto en esto. Es contrario a lo que establece la Constitución Nacional y que establecen las leyes. Claro, el fondo compensador sería las empresas aportan a un fondo determinada cuota mensual a un fondo y cuando se... Claro, que no le pagan que no le pagan al trabajador naturalmente de eso por lo que hace el empleador y me sale tanto de salario y aparte tengo que depositar este salario entonces hay una parte que se nos deposita al fondo pero el tema es después cuando tengo ganas de despedirlo o quiero despedirlo porque no me gusta ese trabajador porque tengo menos ventas y entonces yo quiero mantener mi ganancia por lo que sea lo despide y no me gusta nada entonces esa acción se realiza sin que signifique ningún esfuerzo para el empleador entonces no hay protección para el empleador lo puede despedir sin más y esa es una esa es una de de las digamos una de las cuestiones una de las perlas por las cuales se intenta hacer más económico o prácticamente inexistente el despido ¿otra? también una de las inclusive yo diría más grave ¿cuál? que es la de crear particiosamente una figura que que es nueva que nunca existió en nuestro derecho y en las relaciones que es la de un trabajador independiente así lo llaman que en realidad tiene su cargo hasta cinco trabajadores independientes que trabajan para él pero extrañamente no son dependientes ¿cómo es esto? es es algo que que se cae por su propio piso que no tiene ningún sentido porque indudablemente hay un objeto de aquel de aquella persona que contrata a estos cinco trabajadores que que es la de obtener ganancias en un negocio lo llaman emprendimiento no sé pero bueno pero es un negocio como cualquier otro claro o sea si alguien convoca cinco personas para un emprendimiento no hay relación laboral eso es lo que pretende la ley es un asunto porque están trabajando para esa persona claro hay un principio en el derecho laboral que se denomina el principio de la primacía de la realidad eso no lo puede interromper porque eso está en el derecho laboral claro claro y es interrogable claro entonces lo cierto es que si se sanciona esta norma lejos de de lograr bajar la diversidad la diversidad va a seguir existiendo va a seguir existiendo la diversidad y yo me voy a decir que va a aumentar porque cualquiera de esos cinco trabajadores va a decir se va a resolver el derecho laboral y va a decir no mire la ley le da lo que quiera decir pero yo trabajaba para este señor o señora claro era un trabajador que seguía las órdenes de este señor claro entonces a los jueces no le va a tocar más que que resolver de acuerdo a ese principio del derecho laboral que es la primacidad de la realidad claro y quien va a iniciar el juicio y le va a iniciar un abogado una abogada y va a dar un juicio digo cuando se pretende digamos armar algo que que todos sabemos que no es así y los jueces tenemos que resolver de acuerdo a la naturaleza de los hechos claro así como lo planteas habría un contrasentido porque por un lado decimos bueno combatir la industria del juicio pero creando estas figuras también se veía precisamente una afluencia de muchos casos diciendo bueno para ver éramos cinco pero dependíamos de esta persona hay relación laboral pero por supuesto por supuesto eso es lo que va a ocurrir entonces no se entiende es personas las que laboraron estas normas me parece que son personas que no conocen de derecho que no conocen lo que pasa en los trabajos y bueno nosotros si lo conocemos digamos nosotros lo vivimos en forma permanente claro claro la verdad es eso hay más hay más hay más por favor sí estamos hablando con el juez vamos a aclarar a la audiencia estamos hablando con el juez del juzgado laboral número 2 de Trelew Paulo Coni estamos hablando sobre estos cambios que se pretenden introducir desde el gobierno ejecutivo desde el gobierno nacional el poder ejecutivo nacional a las leyes laborales en lo que se contempla como ley bases y lo que está haciendo el doctor Coni es precisamente analizar desde su óptica como juez laboral que le toca precisamente actuar en estos casos sobre las conveniencias o inconveniencias de la introducción de estos cambios que hay muchos ¿no? sí el último que te comento salvo que vos por favor quieras que continúes es el que se refiere a la extensión del periodo de prueba el periodo de prueba que en estos momentos es de tres meses claro ese periodo de prueba significa que se lo puede pedir sin pagar indemnización habría que ver si esto es correcto o no es correcto pero bueno eso existe existe desde desde siempre en la legislación y ahora se lo quiere pasar a ocho meses a tres meses a seis meses perdón a ocho meses y hasta el año ¿cómo se puede imaginar lo que es la incertidumbre de un trabajador que sabe que puede estar trabajando hasta un año y que después se puede quedar de buenas a primeras sin trabajo y sin sustento para sí y para la familia es realmente es realmente inhumano digamos verdaderamente es algo que yo creo que ningún legislador consciente o que conozca el juego de derecho laboral y derecho constitucional puede llegar a admitir Pablo ha sido muy claro muchísimas gracias bueno en las próximas horas seguramente vamos a tener novedades respecto a esta ley bases el capítulo laboral entre otros capítulos y si se introducen o no estas reformas que así como lo planteas traerían más perjuicios que beneficios a los trabajadores yo creo que sí así es Pablo muchas gracias sí 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 me parece que tengo la esperanza de que estas normas no se aprueben también están la derogación de las de las indemnizaciones agravadas o multas multas de incumplimiento graves de los empleadores insisto digo no son no son cualquier cosa digo hay que reconocer que la ley laboral es una ley como todas y hay que cumplirlas no tienen menor categoría que otras leyes digo ¿quién puede estar propiciando que no se cumpla la ley? porque en definitiva es eso y que no se cumpla la ley laboral no tenga consecuencias y eso sí que es muy grave Pablo muchas gracias no no gracias a ustedes escuchabas a Pablo Conin juez del tribunal laboral número 2 de Trelew con algunos o su análisis mejor dicho respecto a estas reformas en el capítulo laboral de la ley bases reformas que se están debatiendo en diputados que se van a debatir en las próximas horas que se va a hablar durante mucho tiempo y ojo esto es diputados después habrá que ver si pasan o no a senadores pero la reforma laboral que se plantea en el gobierno nacional según la visión del doctor Pablo Conin traería más perjuicios que beneficios precisamente a los trabajadores lw17.com 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 CC por Antarctica Films Argentina